Hola, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que hasta ahora se conectan en Alodoc, un espacio para conocer sobre estos temas de salud, prevención y sobre todo cuáles son esos síntomas que podemos llegar a sufrir. Y hoy tenemos el martes de salud oral. A veces nuestros adultos mayores tienden a sufrir de ciertas afectaciones en su salud oral. Hoy vamos a hablar de eso, de sus síntomas, causas y por supuesto, cuáles son esas soluciones. Bienvenidos a Alodoc. Bueno, y para hablar de esos hábitos saludables y sobre todo cuáles son esos síntomas que pueden llegar a presentar nuestros adultos mayores. Invitamos a Camila Portillo, odontóloga, bienvenida a Alodoc. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy bien. Ansiosa de conocer todos estos síntomas, soluciones que le podemos ofrecer hoy a nuestros televidentes. El tema de hoy, salud oral en nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que pueden llegar a sufrir nuestros adultos mayores? Mira, hay muchas. Importantísimo destacar desde un principio que nuestros adultos mayores, por edad, tienen ciertas enfermedades, ciertos comunes, como son la hipertensión, diabetes, Alzheimer, entre otras. Y lo que no sabemos es que estas enfermedades tienen mucha relación con la enfermedad periodontal, que es una enfermedad que se produce en cavidad oral y que es muy común en en nuestros pacientes adultos. Inclusive, hablamos, si hablamos de cifras, más o menos de la población mundial, un 11% de la población mundial presenta enfermedades periodontales. Bueno, ¿con qué frecuencia nuestros adultos deben visitar a esos especialistas? Es importante que los invitemos a estar muy pendientes, a visitar con cierta periodicidad al especialista. Claro que sí. Importantísimo saber quién me va a atender, ¿cierto? Y importantísimo también saber qué especialidad necesito. Por ejemplo, en el caso de nuestros adultos mayores, como es muy común que en ellos se encuentren o pueda existir cierto tipo de enfermedad de las encías o enfermedad periodontal, sabemos que debemos consultar, obviamente, primero a nuestro odontólogo general, que es el que va a mirar nuestra salud en general de nuestros dientes, de nuestra cavidad oral, y él derivará o remitirá al periodoncista. El periodoncista es un odontólogo que se especializó en este tipo de patologías de cavidad oral en el que se afectan las estructuras de soporte de nuestro diente. A veces esos medicamentos, usted hablaba ahora de que ciertas enfermedades también como que aportan un poco que estos adultos mayores puedan sufrir de ciertas enfermedades en la salud oral. Estos medicamentos, a veces esas prótesis, también afectan mucho que ellos puedan tener una buena salud oral. Claro, la calidad de vida es completamente afectada cuando nuestro adulto mayor, que tiene aparatos removibles, que reemplazan las piezas que perdemos por la edad, surgen muchas cosas, pérdida ósea, se pierde el volumen de nuestro hueso, las prótesis no cambian de forma, o sea, el material no lo permite, es un material estable, pero los tejidos o nuestros tejidos de soporte, el hueso, la encía, sí tienen modificaciones en el paso del tiempo. Entonces, los pacientes empiezan a sentir que hablan diferente, que no se le ven los dientes, que se ven de más edad, ¿cierto?, que les sobra pielcita por aquí, que hablan distinto, la afonación se afecta, la deglución, la masticación, se afectan muchas cosas. Entonces, es importante identificar a tiempo todo esto. Bueno, importante lo que usted nos está diciendo y vamos así preparando estos apoyos que tenemos en pantalla, ¿cuáles son esos síntomas, esos dolores más comunes que se suelen presentar y que ahí podemos identificar que realmente nuestros adultos mayores están sufriendo de una enfermedad? Bueno, el dolor es un tema inherente a la odontología, ¿cierto?, ¿por qué se puede producir dolor? Por una caries, formación de caries, ¿por qué?, porque se dañan las estructuras que conforman nuestro diente, la caries es un proceso infeccioso que cuando llega al nervio del diente, que es el que me da la sensibilidad, va a producir dolor. Entonces, es muy molesto, pero el dolor se puede producir por muchas otras causas, por desgastes dentales, por desgastes en los bordes de los dientes, desgastes en los cuellos de los dientes, se producen muchas alteraciones realmente cuando no prevenimos y no acudimos a tiempo a consulta. Bueno, acá tenemos uno de los síntomas y es en si es rojas o hinchadas, es normal, ¿cuál es ese color? A veces nosotros se nos dificulta un poco saber cuáles son, ese color rojo, a veces dicen que es un poco más rosado, que si están del todo blancos, ¿cuál es la realidad? Bueno, importantísimo partir de que es normal, es normal que nuestra encía no tenga un color rojo exagerado, que no se vea muy lisa o inflamada y que no presente sangrado o supuración, eso es lo normal. Bueno, seguimos con sangrado en las encías al cepillarse los dientes, esta es muy pero muy importante. Importantísima, hay pacientes que se preguntan mucho o acuden a consulta refiriendo, doctora, cada que yo me paso la seda dental o cada que me cepillo me sangran los dientes, entonces no me cepillo o ¿qué hago? Importantísimo, ¿por qué? Porque esto nos indica que el paciente ya tiene una enfermedad de base en nuestras encías o tejidos de soporte, que puede ser una enfermedad disipiente o una enfermedad inicial como es una gingivitis, que es la inflamación de la encía, enrojecimiento, sangrado, pero que no ha afectado nuestro hueso, pero cuando ya dejamos pasar el tiempo, se acumula mucha placa bacteriana, no hago una adecuada técnica de cepillado, no acudo a consulta, esto puede llegar a una periodontitis, que ya es un estado muy avanzado de la enfermedad periodontal, en el que hay pérdida de hueso, entonces al perderse el hueso, incluso los pacientes empiezan a reconocer o a ver que sus dientes cambian de posición, que sus dientes empiezan a tornar un poco más amarillo en la parte de arriba, porque al correr o al perderse hueso, la encía corre y se exponen las raíces de los dientes, entonces también me produce mal aliento, los pacientes muchas veces, que es algo muy común, ya como ya lo tienen por mucho tiempo, no identifican, pero a su alrededor, sus familiares, sus amigos, sí identifican cuando la persona tiene mal aliento. Bueno, continuamos entonces, acá también es muy importante, esa sana, ese cuidado de nuestros dientes, la seda dental, que tan importante es como para este cuidado. Es indispensable, la seda dental es algo que no se puede dejar pasar nunca, a no ser de que tengamos espaciamientos, grandes espaciamientos entre dientes, pero por lo general el cepillo no entra en estas zonas interproximales o interdentales y no nos va a limpiar estas superficies, entonces lo único que nos puede limpiar estas superficies escondidas, digámoslo así, de nuestros dientes es la seda dental, importantísimo, y cuando hay una enfermedad de base como la enfermedad periodontal, donde se crearon espacios ya muy grandes, donde la seda es muy pequeña, se deben utilizar otro tipo de aditamentos, como son los cepillos interproximales. Bueno, otra muy visible son los dientes flojos, ¿cómo hacen para identificar eso? Porque a veces pueden palparlo con las yemas de las manos, pero usted sabe que estas yemas suelen ser un poco también movedizas, ¿cómo podemos identificarlo? O con los dedos, o a veces sentimos como traquearlos, ¿cómo podemos ver a ciencia cierta si realmente estamos con un diente flojo? Bueno, importante porque existe una movilidad fisiológica, es una movilidad que todos la tenemos, que es una movilidad grado 1, cuando, ¿por qué se produce la pérdida de, o por qué se produce la movilidad de nuestros dientes? Porque los tejidos de soporte, el hueso, se empezaron a perder, ¿cierto? Es muy importante que nuestro hueso se preserve, obviamente por la edad hay una pérdida, pero cuando tenemos enfermedades, como la enfermedad periodontal, se acelera esta pérdida de hueso y nuestros dientes pierden soporte y empiezan a moverse, a cambiar de posición, a exponer la zona de las raíces. Y por último tenemos los dientes sueltos. Yo diría que los dientes sueltos es un sinónimo de la movilidad dental, ¿cierto? El paciente acude a consulta diciéndome, doctora, se me soltaron o se me aflojaron los dientes, ¿qué lo causó? Probablemente pudo haber sido un traumatismo, a veces hay, digamos que también afecciones en la mordida de los pacientes, hay contactos muy fuertes que me producen un trauma oclusal con pérdida de hueso y el diente pierde soporte y se empieza a mover o a causa de enfermedad periodontal. Bueno, acá viene una pregunta muy importante que tiene también que ver con esto, es ¿cómo afecta la alimentación en la salud oral? Bueno, afectada en gran medida cuando los pacientes llegaron a un estado muy avanzado en el que ya no se pudo, digamos, mantener esas piezas dentales y se perdieron y no solamente se afecta la masticación, se afecta la digestión porque los alimentos deben pasar triturados al estómago para que no, para que él no tenga digamos toda la carga y tenga que hacer todo el trabajo, ¿cierto? Lo ideal es que tengamos una adecuada masticación y deglución de los alimentos, pero perder dientes también afecta la afonación, los pacientes hablan diferentes, diferente, incluso la lengua también empieza a ocupar estas zonas, estos espacios donde tenemos piezas ausentes, por eso es importante que inmediatamente se perdió una estructura dental, un diente, lo reemplacemos. Bueno, tenemos en pantalla también como unos consejos que podemos irles mostrando a nuestros televidentes para que los veamos en pantalla, comencemos entonces con algunos de esos consejos que usted le pueda dar a los televidentes. Bueno, acudir al odontólogo, ¿cierto? Nosotros conocemos cuáles son todas las enfermedades de las cuales nuestros pacientes pueden sufrir, podemos identificar cosas que el paciente a simple vista no las puede determinar, incluso y muy importante determinar si estoy sano, si no estoy sano, muchos pacientes empiezan a presentar diferentes cambios en cavidad oral pero no acuden a consulta y cuando acuden de pronto es un poquito tarde, no solamente lo digo por enfermedades que afectan la encía, sino por enfermedades o por lesiones que pueden ser cancerígenas a largo plazo y que pudimos haber prevenido a tiempo. Bueno, ahí veíamos en pantalla las caries y el sarro, ¿cómo influye esto? ¿Cómo identificar ese sarro? Bueno, hay pacientes que tienen una formación de cálculos, los cálculos, el paciente a veces va a consulta refiriendo, doctora, siento como unas piedritas en la parte de atrás de mis dientes o veo que cambiaron de color o aumentó el volumen o siento que ya no puedo pasar la seda dental, ¿cierto? Eso es el sarro, es una acumulación, ¿cierto? En la que cuando no hacemos una adecuada higiene, cuando no retiramos a tiempo, ya sea una adecuada técnica de higiene horela en casa o en consulta, puede ser el motivo por el cual nuestras encías se enferman y llegamos a una enfermedad periodontal que a largo plazo puede producir la pérdida dental. Tenemos otra que la gingivitis, que también es muy común, no solamente en los adultos mayores, también las personas menores, los adultos también pueden llegar a sufrir de eso. Incluso los niños, o sea, la gingivitis es una enfermedad que afecta en cualquier edad, incluso las mujeres en gestación, por todos estos cambios hormonales deben acudir a consulta y debemos lograr intentar mantenerla en sí a lo más sana posible, porque creyera lo o no, las enfermedades se relacionan con partos prematuros y bajo peso al nacer. Y esto nos da paso para hablar, la caries y el sarro también pueden afectarnos y producir la periodontitis. Claro, la periodontitis es ya el estado avanzado cuando no pudimos frenar o no fuimos a tiempo a controlar nuestra gingivitis, entonces ya los tejidos se afectaron en general y es cuando ya el paciente me dice, doctora, el diente cambió de posición, se movió, se generaron espacios, me veo los dientes más amarillos, se me acumula mucho, hay espacios muy grandes entre diente y diente, porque ya la enfermedad avanzó y los dientes empiezan a generar movilidad, incluso a veces hay pacientes que ya cuando acuden a consulta es cuando ya el dientecito prácticamente está afuera. Y lo que venimos conversando, el mal aliento a veces puede ser muy molesto, pero es uno de los síntomas, de las cosas que uno puede mirar ya, de verdad que necesito visitar ese especialista. Claro, además porque puede ser por diferentes causas, puede ser por una causa gástrica o puede ser ya por todas estas enfermedades periodontales, acumulación de sarro, acumulación de placa bacteriana, caries, cuando no removemos una caries y hay una cavidad muy grande, obviamente toda la comida va a estar acumulada y eso va a generar mal olor. Bueno, tenemos otra acá en pantalla y es los abscesos, dolor o incapacidad de usar los dientes. Bueno, ¿por qué se produce un absceso, una infección a causa de qué? Hay varias razones, la caries es una razón muy común, cuando hay una caries hay una injuria en nuestra pulpa o nuestro nervio, el nervio se necrosa, es decir, que se muere y todas estas células muertas empiezan a generar un proceso infeccioso, ¿por qué es importante determinarlo y hacer un tratamiento? Porque ese proceso infeccioso hace que se produzcan lesiones en nuestro hueso, o sea, la zona donde está afectada empieza a generar una acumulación bacteriana que hace que perdamos hueso y muchas veces me puede producir incluso una celulitis facial, que es cuando el paciente ya siente su cara completamente inflamada, dura y ya es un estado pues ya muy 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 grave de esta infección. Bueno, y sufrir o no ponerle atención a estos síntomas puede tener repercusiones muy graves, puede tener afecciones también cardíacas, porque todo nuestro organismo está conectado, doctora. Todo nuestro organismo está conectado y no podemos aislar la cavidad oral, de hecho la cavidad oral es la entrada a todo, ¿cierto?, y como decía al principio está relacionada con enfermedades como la diabetes, nos puede llegar a producir cuando hay enfermedades cardíacas, afecciones mayores en nuestro corazón, una endocarditis bacteriana, también se relaciona con artritis y muchas otras más, como te hablaba ahorita, parto prematuro, bajo peso al nacer, se relaciona con muchas enfermedades que muchas veces no lo sabemos, pero cuando hacemos un adecuado conocimiento de nuestro paciente, una adecuada anamnesis, nos damos cuenta de cómo se relaciona una enfermedad de cavidad oral con la enfermedad de base de nuestro paciente. Doctora, ¿qué tan común es que nuestros adultos mayores tengan deteriorada su salud oral? Esto lo vamos a responder después de un pequeño corte de mensajes institucionales aquí en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Y seguimos en Alodoc con nuestra especialista Camila Portillo para que conversemos de cuáles son esas afecciones que pueden padecer nuestros adultos mayores y como hablábamos ahora, ¿qué tan normal es que nuestros adultos mayores tengan estos síntomas? Bueno, diría que no es que sea normal, no quisiéramos que fuera normal y que nuestros adultos mayores sufrieran de todo este tipo de enfermedades en cavidad oral, pero sí son muy comunes, ¿cierto? Comunes. Que es importante acá, que el paciente sepa cuál es la técnica de cepillado, cuál es la técnica de higiene oral que debe realizar en su casa, cuál es la frecuencia, los productos que debe utilizar según su condición, ¿cierto? Según cómo él se encuentra y el tipo de enfermedad que tenga. Acudir a consulta, el odontólogo es el que va a determinar si tienes un desgaste dental, si tienes una enfermedad periodontal, si tienes una lesión que nos refiere dudosa y necesitamos hacer algún tipo de biopsia para determinarlo, entonces todo esto es importante encontrarlo en nuestra consulta odontológica. Bueno, y yo sé que nuestros televidentes se deben estar preguntando, bueno, si yo tengo estos síntomas, ¿dónde acudir? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Dónde están esos especialistas ideóneos para poder que me puedan asesorar? Y usted también viene a ofrecernos todos estos servicios. Cuéntenos, ¿dónde podemos visitarlos? Bueno, clínica odontos, clínica odontos es una clínica que tiene 25 años de experiencia, tenemos laboratorio propio en cada una de nuestras sedes, son 7 sedes, nos encontramos a 15 minutos de donde el paciente vive, puedes encontrarnos en cualquier parte del área metropolitana, es muy importante que sepas que nosotros tenemos todas las especialidades, tenemos periodoncia, rehabilitación, cirugía maxilofacial, endodoncia, todas las especialidades las encuentras en cada una de nuestras sedes y estamos dispuestos a atenderte y a darte el mejor trato porque odontos es sobre todo humano. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son esas líneas telefónicas? ¿Qué tan fácil es acudir? ¿O qué tan fácil son esas citas con los especialistas que ustedes tienen para todos nuestros televidentes? Juli, súper fácil, 444-0062, llámenos ya, es inmediata la atención que nosotros tenemos, todas nuestras sedes están disponibles, tenemos una calidad humana muy grande, todos nuestros profesionales están a su disposición, llámenos ya, 444-0062, invitadísimos, tenemos una infraestructura y unos consultorios demasiado lindos, el paciente se va a sentir muy cómodo, se va a sentir cómodo en su casa. Y algo que asusta un poco como a las personas que quieren, a esos pacientes que quieren visitar al odontólogo y es, ¿qué tecnología tienen ustedes o cómo ofrecerles a esos pacientes esas oportunidades de poder acceder, pero también a no sentir ese dolor? Bueno, tú sabes que una de las razones por la que nuestros pacientes no nos visitan es porque piensan que les va a doler, la odontología cambió, la odontología no es la odontología que teníamos años atrás, que el paciente prácticamente le nombraron odontología y lo asumía al dolor, al terror, a todo, la odontología es completamente diferente, trabajamos con materiales excelentes, van a tener una experiencia muy grata, muy gratificante, invitamos a que nos visiten y se den cuenta de esto, no es hora, no es momento de decir que la odontología es cara, o sea, es que la calidad de vida es importante para mí, para poder vivir bien, tú necesitas comer bien hoy, hablar bien hoy, relacionarte con los demás, estar tranquilo, poder bostezar y no sentir que de pronto esta prótesis se me cayó, se me va a mover, todo eso lo vas a tener con un adecuado tratamiento, visítenos, los invitamos a nuestras clínicas odontológicas o odontos. Y pueden llevar a los pequeños, a los adultos, a los adultos mayores, cuéntenos cuáles son esas enfermedades más frecuentes que suelen visitar y que suelen ustedes atender. Bueno, nuestros adultos mayores es muy común que muchos tengan pérdida de piezas dentales, las piezas dentales se deben recuperar ojalá inmediatamente, nosotros tenemos tratamientos muy diferentes como son los tratamientos removibles o tratamientos fijos, los tratamientos removibles, prótesis, prótesis parciales, prótesis totales, tenemos nuestros laboratoristas en cada una de nuestras sedes, lo que nos permite realizar una prótesis total, parcial, en un solo día. Para pacientes que tienen una urgencia, que tuvieron un accidente, que quieren cambiar su prótesis, que no quieren, que el proceso sea muy largo, que le tome un mes, dos meses, lo podemos hacer muy rápidamente. Y sobre todo que ustedes tienen una calidad humana, mejor dicho, están en muy buenas manos, 444-0062. Cuéntanos cuántas sedes tienen. Tenemos siete sedes, estamos en todo el área metropolitana, estamos en Envigado, en Centro, en Bello, Río Negro, Itagüí, los invitamos a que nos visiten y nos llamen al 444-0062, agenden su cita y nos conozcan, no se van a arrepentir. Repítanos, ¿cuáles son esas especialidades? Nosotros manejamos todas las especialidades, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, ortodoncia, tenemos cirugía... Ay, Jaime, creo que... ¿Cirugía, no? Sí, claro que vamos súper bien. Cuéntanos también, los pequeños, ¿cuáles son esas visitas más frecuentes? Bueno, un tema muy común, caries dental, que es como por lo que más nos visitan, sabemos que la dieta es dulce, que nos gustan mucho los caramelos, los dulces, esto hace que este tipo de dieta haya más formación de caries y bueno, se debe prevenir porque tenemos que cuidar nuestras estructuras dentales. Doctora, muchísimas gracias por todos esos consejos, ya saben ustedes que la prevención, en la prevención está la mejor decisión y ya saben 444-0062, gracias por acompañarnos hoy en los martes de salud oral, nos vemos hasta una próxima oportunidad, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.